Música Miércoles 30 de enero del 2019, bienvenidos a JNE Noticias. Vamos de inmediato con la información. Carlos Domínguez Herrera, presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, postergó para inicios de marzo la exposición del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Víctor Ticón Apostigo, sobre la evaluación del proceso electoral regional y municipal que se celebró el año pasado, además de las mejoras implementadas por el ente electoral e informar acerca de los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Música Martín Vizcarra, presidente de la República, hizo un llamado a la población peruana para combatir la corrupción, la pobreza y la desigualdad. El mandatario reafirmó su compromiso para trabajar de la mano con las autoridades regionales, locales, además de empresarios y la sociedad civil. Esto con el propósito de hacer de El Perú un país próspero y desarrollado. Todos los peruanos, combatir y derrotar la corrupción, tenemos que estar unidos. Si queremos disminuir la pobreza, que es el orden del 20%, uno de cada cinco peruanos es pobre, si queremos disminuir, lo podemos hacer juntos. Si queremos mejorar los índices de desnutrición crónica, anemia, falta de servicios básicos, agua potable, servicio de tratamiento a aguas residuales, conectarnos mejor a través de mejores carreteras para que las zonas productivas tengan acceso a los mercados, lo podemos hacer juntos, con el alcalde, con el gobernador, con los ministerios. Los congresistas de Fuerza Popular, integrantes del Consejo Directivo, abandonaron la sesión de dicho grupo de trabajo parlamentario. Esto luego de que se negara a someter a votación el acta aprobada en Junta de Portavoces, donde pasaron de tener de 13 a 10 legisladores como representantes. La congresista Alejandra Aramayo señaló que el grupo tomaba esta medida porque consideran que es injusto que se les den 10 comisiones cuando les corresponden 11. Fue presentado en Trujillo un ambicioso programa para mejorar las zonas agrícolas del norte peruano, que beneficiará a más de 35 mil agricultores y que espera en corto plazo ganar 150 mil hectáreas de nuevos cultivos. El programa contempla aumentar reservorios de aguas para los campesinos más pobres y tiene un plazo de 4 años para generar cambios importantes en agricultura norteña. Vamos a construir en articulación con los gobiernos locales y la sociedad civil organizada a través de las comunidades campesinas, 6.200 reservorios en las 7 provincias de la región La Libertad, 50 coches, así como también entre 4 y 5 embalses. Cada uno de estos van a tener sus periodos de ejecución y consideramos que al término de los 4 años ya tendremos resultados. En el tema, por ejemplo, de forestación, vamos a forestar 5.800 hectáreas en macizo forestal, vamos a trabajar la inserción de 9.000 cabezas de ganado, vacuno y lanar, vamos a implementar todo el trabajo que tiene que ver con plantas procesadoras, de tarui, de papa, de derivados lácteos. Y presten mucha atención porque el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid en España desestimó un nuevo pedido de la defensa legal de César Inostrosa. Dicha solicitud buscaba que se le otorgue la libertad al exjuez supremo. Así lo informó Amado Enco, procurador ad hoc para el proceso de extradición de Inostrosa Pariachi. El juez Richard Concepción Carguancho agradeció el apoyo de la ciudadanía, la prensa y la Policía Nacional del Perú, quienes colaboraron en la ubicación de su menor hija, quien fue encontrada en el departamento de Ancash. De acuerdo con fuentes policiales, luego de que se difundiera la denuncia de su desaparición, la menor se comunicó con su madre para informarle que estaba en Chimbote. Hasta aquí con la información, muchas gracias por acompañarnos. No se olvide de seguirnos en nuestra página web www.jne.gov.pe y también a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Hasta la próxima.